Mejoramos las defensas más potentes de TH16 Que tal chicas y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video Bueno bueno pues aprovechamos el full farmeo que nos exige el último evento que tenemos Donde pues estamos consiguiendo muchísimos recursos El oro principalmente vamos a ocuparlos para mejorar los últimos niveles De defensas que nos ha traído la actualización Bueno bueno pues el día de hoy estaremos por acá en nuestras cuentas principales Vamos a comenzar con nuestra tercer aldea Vean como estamos por aquí tenemos constructores libres También tenemos bastante recursos principalmente oro y elixir rosa Pero lo que más nos importa por el momento es este oro A ver a ver vamos a hacer lo siguiente Nuestro laboratorio está bastante pendiente todavía para que termine Venga voy a avanzar por aquí con muritos para vaciar ese elixir rosa Tenemos actualmente un tremendo evento Este evento del super dragón donde hay que farmear estos cubitos de hielo Para pues poder comprar por aquí esa nueva habilidad épica Para lo que viene siendo el sentinela Pero bueno pues nos está exigiendo mucho ataque Mucho farmeo y de paso estamos consiguiendo muchísimo recurso Así que venga bueno bueno pues dejamos por aquí así Listo a ver con este oro vamos a hacer lo siguiente A ver les muestro les muestro Ya puse pues las arqueras bueno las infernales Perdón ya están por aquí la primera que me sale pues a nivel 10 Potente potente está mejorándose por acá la segunda Y si no me equivoco la tercera también así es Así es full con lo que viene siendo estas infernales A ver las catapultas no las he puesto como tal Porque me piden 22 millones y medio y no me caben Apenas están saliendo por aquí algunos almacenes Bueno aquí falta hasta 6 días para que salga un almacén más Que me da 250 mil de oro Y ya me alcanza para mejorar esas catapultas a nivel 5 Al nivel máximo que ha salido en la última actualización Venga venga como no tenemos pase de oro pues no hay descuento Y pues no había mejorado los almacenes que no eran necesarios anteriormente Pero bueno no importa no importa Tenemos aquí suficiente oro y este lo vamos a ocupar Para poner nuestra segunda torre de mago yo creo A nivel a nivel este Este si a nivel A nivel que es a nivel 15 A nivel 16 Quien diría a nivel 16 ya Venga dejamos constructor libre Importantísimo mantener constructor libre esta semana Bueno cuando hay estos eventos principalmente Porque estamos forneando mucho y pues hay que ir avanzando con la muralla Venga vamos a pasar a nuestra segunda aldea Vámonos a nuestra segunda aldea Pues estamos prácticamente en las mismas Igual 22 millones 250 mil me cabe Estoy mejorando un almacén Que ya sale en bueno igual faltaría casi 6 días 5 días 22 horas Pero no llevamos prisa No llevamos prisa Y bueno vean vean Lo mismo con el tema de las infernales Pueden ver las 3 infernales Como estas me pedía como máximo 22 millones Para mejorarlas a nivel 10 Venga las 3 me las he puesto de una De una Después de la acto A ver estamos igual con muchos Pero muchos recursos De hecho aquí estamos llenos en la tesorería Venga nos llenamos de rosa Nos llenamos de oro Que es lo que más nos importa por el momento Estamos full farmeo de oscuro también Está ocupado por acá con la caseta de animales Investigando esa última mascota El zorrito Listo A ver con laboratorio ¿Dónde está el laboratorio? Muchos días todavía Así que hay que vaciarnos este elixir Elixir rosa Vamos a vaciarlo por acá Vamos aquí con la muralla A nivel máximo A nivel 16 Así lo dejamos Ok esto está vacío Y listo A ver vamos a ponernos alguna otra mejora Con este oro Lo mismo pues no me cae todavía Para las catapultas Venga A ver no había puesto aquí Que vamos a mejorar Creo que los cañones ya están Los cañones con rebote ¿Dónde está mi otro cañoncito? ¿Dónde está? Aquí no lo veo Por acá está uno Ah por acá está el otro Ya están a nivel 2 Ok Bueno antieres ya están Teslas torres de mago Tocan torres de mago Vamos a poner una torre de mago Ok 22 millones 20 mil creo que cuesta 50 mil algo así Listo Bueno bueno Igual ¿Cuál igual? Este Bueno en 17 horas Sale un constructor Importante como les digo Mantener este constructor libre Para el tema de ir avanzando Con la muralla A ver Así nos quedamos En esta En esta aldea Vámonos a la principal A la principal Porque por aquí Por aquí Tuve que meter Pósimas de aceleración Para Para que Venga pues Nos salga por acá Este Este señor constructor Estamos en lo mismo chicos Estamos en lo mismo Miren Vamos a recoger por aquí Recursos 22 millones 250 mil Todavía no puedo Todavía no puedo Pero bueno Para eso estamos esperando por aquí Esta Esta mejora de Justamente Que almacén de oro es ¿Dónde está? Ah este Este de acá Nos dará Bueno a nivel 17 Nos dará 250 mil más de capacidad Y conseguiremos los 22 millones Y medio Para poner Poner nuestra Primer catapulta Primer catapulta Por culpa de almacenes Más que nada No No los Este Había mejorado Bueno En lo que sale Este constructor Que les parece Si nos tiramos Un ataque por aquí En la segunda aldea Que justamente Tenemos de Que reto Completo Venga Ahorita estoy Farmeando Full Super dragones Nunca los uso En la vida Porque te da Un bonus Este Por usarlos Tal cual En el farmeo Así que venga Vamos a ocuparlos Obviamente A ver Como tal Como tal Este No voy a perder Mucho tiempo Buscando Partido Vamos aquí A esta A esta de una Eh Voy a poner A esto Aquí Vamos a congelar Aquí A ver que tal Selemos aquí Un poco Prenderá esta habilidad Y no se Para donde Hemos dejado Este ultimo Hielo A ver La luchadora Abajo Me la mata Se monta El super dragón Si Creo Que Voy a congelar Aquí Vale La reina Entra Voy a prenderle La habilidad Para tirarme Rápidamente A ese ayuntamiento Y que nos Esté molestando No me gustan Los super dragones Pero de que entran Bonito Y no se vuelven Tan torpes Pues hacen Muchísimas salpicaduras Y revientan Aquí pueden ver Sin castillo Me apoyo con Máquina ahí Pero va vacía Y ahí vamos Ahí vamos No va a ser pleno Porque Bueno Ha quedado esa cata Y esa antiaérea Pero Ok Nos hemos llevado Prácticamente todo el recurso Si ese es Bueno No está No está entero de vida Si estaba entero de vida Probablemente con la salpicadura Tiraba el cañón antiaérea y catapulte Que es lo que más me interesa Si hubiera estado entero de vida Si Y era pleno De hecho Si hubiera estado entero Ok Venga Bueno Listo Seguimos Seguimos por acá Listo A ver como estamos aquí Miren Voy avanzando A ver voy lento Estoy farmando lento Tranquilamente Todas las Nueve aldeas Bueno ocho Una no la estoy jugando Y bueno Voy avanzando Poco a poco Ahí con esos cubitos Venga Ahora si Volvemos por acá Venga Que vamos Que vamos A darle Darle prisa Vean como está Esos constructores Potenciados Tenemos todavía Una hora de aceleración Bueno Vamos a ocupar Me gustaría poner a trabajar Dos constructores Voy a quedar con dos constructores Libres ahorita Pero Bueno No hay más No hay más Tengo que farmear Muchísimo ahorita Para poner a trabajar Esos otros dos constructores Si o si Porque en dos días Sale otro Y de hecho saldrá En un día Con 14 horas Porque bueno Tenemos otra aceleración Recordemos Yo creo Yo creo que en un rato Ahorita que publico este video En la tarde Me voy a meter Full farmeo De esta cuenta Porque hay que poner a trabajar Estos dos constructores Lo bueno es que Estamos A ver Me tendré que bajar un poquito De copas Vamos a bajar un poquito De copas No ocupo estar en Liga de Leyenda Que bueno Me ha salvado ahorita No ocupo estar en Liga de Leyenda Porque ocupo Tal cual Ataques Ilimitados Para este Farming Próximamente Para poder trabajar Esos dos constructores Que quedarán libres Porque Este pues Se viene otro En menos de dos días Y mientras me vacío Almacenes en dos días Normal de farming No me lleno Como tal Venga Vamos a bajar Unas copillas más Que bueno Que me he quedado No juego mucho La última semana Dos semanas Y me han bajado de copas Para que Bueno Me agarrara este evento Así Abajo de Leyenda Y pues No me limita En cuanto a Ataques Y farmeo Obviamente Creo que Puedo uno Puedo uno más Puedo uno más Uno más Uno más Listo Uno más Uno más Uno más ¡Aaah! Ataquitando V La nube no me dio rápidamente Quiero ver aquí El momento Que se me desocupa Ese constructor Vamos 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 Listo Tengo tres libres Cuatro con el duende Así que Bueno Bueno Pues ya está Nos caben ahora sí Los veintidós millones y medio Vámonos Recogemos por aquí Aquí estaba en la tesorería Chicos En la tesorería Ha estado ¿Cómo está El laboratorio? Ok Tenemos mucho oscuro Y no hay en qué ocuparlo Ni gemas Para comprar libros Para los héroes Y así Pero bueno No importa Igual A ver Bueno Bueno Pues vamos a poner Nuestra primer catapulta Ya está Me gusta el diseño Obviamente va con la temática De TH16 Venga pues Ya está por acá Full farmeo Ahorita En unas horas Full farmeo Para esos dos constructores Sí o sí Ponerlos a trabajar Lo mismo acá Lo mismo Ya me salió una infernal A nivel 10 Está mejorando Están mejorando Las otras dos Tal cual Aquí está una Y la otra ¿Dónde está la otra? Acá Están mejorándose Sin parar Pues nada chicos Venga venga Pues así es como Estamos con estas defensas Primordiales Bueno pueden ver que las ballestas Ya las mejoramos Ya salieron En la primera acta Del TH16 En la primera parte Así que bueno Ya estamos Arqueras también Los cañones con rebotes Todas estas fusionadas Pues ya están Bueno chicos Esto ha sido todo por el video El día de hoy Simplemente quería mostrarles Como vamos con estas nuevas defensas potenciales Hay que ponerles mucho empeño Porque bueno Catapultas Águila Monolito Infernales Ballestas Super super esenciales Esenciales Mejorarlas primordialmente Chao Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chau